¿Qué tal? Gusto saludarlos, querida comunidad. A continuación voy a leer un texto que será la guía de un comunicado que ustedes próximamente verán publicados en nuestras redes sociales y en nuestros sitios institucionales. Gracias, querida comunidad. Y profesionalismo de nuestros profesores y estudiantes, acompañados por supuesto por ese gran soporte que representa todo nuestro personal administrativo y de servicios. Durante este tiempo hemos sido sujetos de un aprendizaje acelerado que nos llevó al manejo de las tecnologías adecuando nuestros modelos didácticos para que las clases no se detuvieran. Celebro la disposición de todos y cada uno de nosotros para no abandonar la disciplina y perseverancia que se necesitan para seguir adelante en nuestro esfuerzo por lograr el ideal de un modelo educativo de gran calidad. Estamos en las últimas actividades académicas. Por favor, no se detengan, ya hemos hecho un gran trabajo para llegar hasta este punto, así que debemos terminar con fuerza y determinación, hasta concluir los exámenes finales y claro después disfrutar de un merecido receso escolar con motivo de la Navidad. Les invito desde hoy a poner la mirada en el horizonte y en el inicio del siguiente ciclo escolar a partir del mes de enero. Las condiciones sanitarias seguramente se mantendrán como hasta ahora, por lo que seguiremos operando con el modelo híbrido WIC. Quiero decirles que nos encontramos no solo pendientes, sino en comunicación cercana con las autoridades gubernamentales competentes para buscar el mejor momento para regresar a nuestro campus. Lo que seguramente será de manera gradual y en las mejores condiciones de protocolos de bioseguridad. Nuestro compromiso es que sigamos trabajando con nuestros principios universitarios de buscar la educación de calidad, conciencia de orientación social bajo la inspiración de los valores cristianos misioneros. Pero ante todo, privilegiando la salvaguarda de la salud y de la vida, valores primordiales fundamentales para seguir adelante con nuestros proyectos de vida. La prioridad es que nos sigamos cuidando. En tanto, seguiremos operando a distancia con la prudencia necesaria para que tú y tu familia se sientan seguros. A ti, querido estudiante, te pedimos no perder contacto con tu director, quien en este momento representa el mejor enlace con tu universidad. Seguiremos comunicando con la oportunidad las novedades que surjan con motivo de las circunstancias de la pandemia. Confiamos en que pronto una cura preventiva llegue a nuestro país y podamos volver a vernos en nuestro hermoso campus. Aprovechemos todos los días de receso para afianzar los lazos de unidad familiar. No dejemos de buscar la esperanza en lo que hacemos y en lo que creemos. La Navidad es tiempo propicio para la reflexión y la llegada del Año Nuevo es tiempo de renovación. Sigamos adelante, querida comunidad. Valoremos el tiempo que hemos vivido y lo que hemos hecho. Seamos luz de esperanza para el nuevo año que se avecina. Les envío un fuerte abrazo y por favor, sigámonos cuidando. Muchas gracias por su atención.